Encontramos un resultado adverso y hoy tenemos una circunstancia compleja, difícil, pero que yo estoy convencido que podemos salir adelante los que queremos a este partido, lo que queremos al país y que es con trabajo, con trabajo, con resultados. Y estos resultados que se pueden obtener pues es a partir de cada quien en su trinchera, en una presidencia municipal, en un gobierno estatal y nosotros que somos legisladores buscar que se creen las leyes que permitan que el país vaya y siga hacia adelante y que no se nos eche para atrás, que no se nos regrese a un país donde el centralismo le hizo tanto daño, donde se toman todas las decisiones desde el poder ejecutivo. Creo que se cometieron los errores de solo pensar en verse como gobierno y alejarse de atender a su militancia, de estar cerca de ella, de poder convivir y seguir exprimiendo las iniciativas, los planteamientos de su militancia. Y eso es buscar desaparecer, y eso es regresivo. Quieren estar en las épocas en las que solo se tomaban en una persona concentrado el poder las decisiones de este país. Y eso, eso es lo más complejo, eso, el panorama es verdaderamente negativo, las experiencias mundiales y las de México son para observarse, y por supuesto que no estamos de acuerdo, no debemos de permitirlo. Es algo que, por supuesto, nunca será cómodo, es bien complejo y difícil, pero sabemos ser oposición, que yo creo que eso es lo que yo tendría que responderte. Sabemos ser oposición. Cuando se pierde, se asume la responsabilidad en lo que ahora te toca, y viendo de frente a la gente, dando la cara, diciendo lo que uno hace, acercándonos con la gente, no hay que echarse para atrás, sino todo lo contrario. Los que participen en este proceso tendrán que saber que se gana y se pierde, y que es bien importante salir muy unidos con el resultado que se dé a partir de lo que quieren los militantes. Yo creo que la gente, estado por estado, distrito por distrito, municipio por municipio y a nivel federal, pues se dará cuenta quiénes y cómo gobernaron, y yo espero que pueda calificar de mejor manera a mi instituto político a partir de los resultados. Es un escenario complejo, no creo que es una tontería hacer un comentario de festejo y decir que sí, yo creo que se va construyendo. Yo creo que la primera meta es el 21, y es con el trabajo de hoy. A mí siempre que me preguntan, y estás pensando en esto hacia adelante, yo les digo que se construyen el hoy, igual para el partido. Tienen que construir hoy para poder ser merecedor en el mañana de la confianza ciudadana.